¡Adiós, Lucho! ¡Lucha, Leo! Pasá con dos volantes. No debes ir al 50, Leo. ¿No debes ir al 50? No, no, si, que más. Pasa con dos volantes. Desapárquete ahí, Leo. ¡Leo! 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 ¡Acomoate, Leo! ¡Acomoate, Leo! ¡Lucha con la perna izquierda, Alex! ¡Dale! ¡La perna izquierda por abajo del trinco de él! ¡Leo! 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 ¡Vamos a pasar, Leo! Cuando volantes, Leo. ¡Esa, Leo! ¡Esa, Leo! ¡Pesa que quiere, puede ser! ¡C-E-L, P-E-L-P! ¡P-E-L, P-E-L Mario! ¡P-E-L, P-E-L! ¡P-E-L, P-E-L ! ¡Nada limitation! ¡C-E-L, Mel, P-E-L, P-E-L-P! ¡P-E-L, P-E-L, 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 P-E-L! ¡C-E-L, P-E-L! ¡Aplausos! ¡Aplausos!